Música Abre la boquita mamá Abre la boquita Te vas a comer este como el paquete Tranquila 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 Trágetela 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 trágatela trágatela Trágetela Listo Ándola para delante Ahí está, ahí está. Ya está, mira. Esto no se come. No se come. Mira, mira. Esto no se come. Cuando veas esta, ya no te la tienes que comer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo se mueve el lugar? Va, para la otra es la delicia. ¿De acuerdo? Ya, no, no. Ya, no, no. Ya con las 10 viene como, ma, volvamos con tu mami, eh. Ya, ya. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo para que no lo veas? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Gracias!